Como he chocado a caer aquí contigo Entre tus brazos de sed amor Que bonito es encontrarte al fin Después de tanto tiempo solo Como es que todo se ve mejor contigo Como es que nada parece igual No puede ser amor Lo que siento en mi es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo di Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú, tú robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Te siento presa de ti Y no me quiero escapar De tu vida Oh, tú, tú, tú Llegaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca En un momento has cambiado Lo que esperaba Lo que esperaba Lo que esperaba Pude encontrar Pude encontrar Sin esperar Sin esperar Cae en mis manos Como es que todo se ve mejor contigo Como es que todo se ve mejor contigo Como es que nada parece igual No puede ser amor No puede ser amor Lo que siento en mi es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo No puede ser amor Y en mi pecho Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú, 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 tú Robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Siento presa de ti Y no me quiero escapar De tu vida No, no Tú, tú Llenaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca Tú, tú Robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Siento presa de ti Y no me quiero escapar De tu vida No, no No, no Tú, tú Llenaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca No te quiero 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 Gracias.